Buenas tardes y muchas gracias por Belén por la invitación para poder contar nuestras ideas sobre los superconductores para el transporte de energía eléctrica y energía química al mismo tiempo y bueno decir en primer lugar que bueno yo estoy aquí en sustitución de mi compañero en su prasís Gustavo Sarmiento que bueno lamentablemente pues está enfermo y no ha podido venir y bueno ha tenido que venir a sustituirle pero él ha preparado toda la presentación y bueno y lamento si no puedo hacerlo también como lo habría hecho él en la presentación está dividida en tres bloques uno primero sobre la superconductividad otro también unas breves pinceladas sobre el hidrógeno un tema que últimamente está muy de moda y por último pues nuestra nuestra propuesta de hibridación primero sobre la superconductividad pues es un la superconductividad es una propiedad muy llamativa que tienen algunos materiales que es perder la resistencia eléctrica cuando se enfría por debajo de una temperatura entonces esto lo descubrió pues Camerlin Gons que está bueno es este señor que está aquí en la foto en el año 1911 y bueno lo descubrió por casualidad fue el primero que había conseguido hacer el helio líquido es el helio a presión atmosférica es líquido a una temperatura muy baja de 4 grados Kelvin menos 269 grados centígrados entonces un poco un poco haciendo pruebas con este helio líquido pues una de las cosas que se le ocurrió hacer fue medir la resistencia eléctrica del mercurio mientras mientras iba enfriando entonces descubrió que bueno que viniendo de temperatura ambiente pues iba bajando la resistencia a medida que iba bajando la temperatura lo cual era esperable pero de repente la resistencia desaparece y cae a cero entonces por este descubrimiento que hizo por casualidad o por la palabra está que está de moda por serendipia pues recibió el premio nobel entonces bueno el caso es que tener conductores con resistencia a cero tener materiales superconductores pues desde el punto de vista eléctrico es muy útil porque de la resistencia causa disipación de calor en los conductores entonces si tú puedes eliminar la resistencia eléctrica tienes unos conductores en los que no se genera calor en absoluto luego el problema el problema la dificultad está en pasar de una pequeña muestra de laboratorio a pasar a un cable pues que se puede utilizar para unas aplicaciones prácticas y de hecho pues aún hoy en día se siguen descubriendo pues estos son en este en este gráfico está representado pues a lo largo de los años los diferentes superconductores que se han ido descubriendo y aquí está la temperatura crítica es decir a la temperatura a partir de la cual empiezan a ser superconductores entonces hay algunos muy recientes pues en el año por ejemplo este en el año 2015 pues hay un material que es que el superconductor a una temperatura de 200 grados kelvin o sea aproximadamente 80 grados bajo cero incluso recientemente se ha descubierto un superconductor a temperatura ambiente eso sí bajo unas presiones altísimas equivalentes más o menos a las que hay en el núcleo de la tierra y que de ninguna manera son prácticos para la utilización por contra tenemos ya pues ciertos superconductores de interés industrial que son un grupo muy reducido de los que hay aquí entonces fundamentalmente pues está el niobio titanio que es el que se utiliza por ejemplo para las resonancias magnéticas en los hospitales porque se utiliza para los imanes de los aceleradores de partículas y luego hay otro que es el niobio estaño que bueno está por aquí hay diferentes procesos de fabricación el niobio estaño pues por ejemplo se va a utilizar en ITER el primer reactor de fusión del prototipo que se está construyendo actualmente en el sur de francia en caradach y luego se han descubierto pues algunos también que se llaman superconductores de alta temperatura pues que tenemos fundamentalmente el el bismuto 2212 bismuto 2223 es el superconductor de primera generación de alta temperatura también está el red co que es el superconductor de segunda temperatura y otro que es el de igualuda de la mesa respecto a un cable superconductor pues básicamente es muy parecido a un cable convencional pero con la diferencia de que necesita un sistema de refrigeración para mantener la temperatura por debajo de la temperatura crítica y por tanto estar en el estado superconductor entonces tenemos en tenemos en el interior pues una serie de hebras de hebras superconductoras junto con un núcleo de cobre de estabilización un aislamiento eléctrico y luego tenemos estos estos mazos de cables pues los tenemos dentro de un de un tubo por el que circula un fluido de refrigeración que puede ser por ejemplo el gas helio puede ser hidrógeno líquido luego tenemos vacío para aislamiento térmico y tenemos pues por último pues un recubrimiento o una una camisa en el exterior entonces el interés de los cables superconductor es fundamental es que al no tener disipación de calor puede meter mucha corriente en poco espacio entonces esto se ve por ejemplo el enlace que actualmente estamos desarrollando el enlace de superconductor bicilar frente a un conductor resistivo entonces la ventaja que tenemos pues existen menor espacio podemos transmitir la misma potencia eléctrica con secciones mucho más reducidas nosotros en concreto pues tenemos entre todas las muchas aplicaciones pues para que hemos encontrado interés en la industria y financiación ha sido el enlace de superconductores para el entorno ferroviario entonces nosotros en concreto pues estamos diseñando un cable con una corriente de 10 kilomperios que es bastante elevado y una tensión nominal de mil 500 voltios para tracción ferroviario tenemos con este con este cable más compacto pues una de las cosas que podemos hacer por ejemplo es repotenciar pues grandes estaciones pues en las que cada vez en las que cada vez pues hay frecuencias más elevadas para los trenes en las que cada vez tenemos unos tres que tienen mayor consumo pues tenemos que aumentar la alimentación eléctrica entonces para poder hacerlo pues necesitamos y no tener que acometer grandes sobras pues nos podemos sustituir un enlace convencional por un enlace de superconductor Luego tenemos también por ejemplo de nadir tienen tienen patentado un sistema que le que denominan ferrolineras que consiste básicamente bueno un ferrocarril va con corriente continua y una batería se carga también con corriente continua entonces en los ferrocarriles se utilizan unas tensiones elevadas pues por ejemplo en en metros se utilizan un ferrocarril de cercanía se utiliza 3000 voltios y permite cargas rápidas de vehículo eléctrico entonces de alguna manera es posible es posible recargar coches eléctricos en las cercanías de una instalación donde tenga una subestación de tracción por ejemplo sin embargo gracias a nuestro enlace superconductor podemos llevarnos esto a sitios que no estén necesariamente pues cerca cerca de una subestación de tracción en cuanto bueno en cuanto al estado del arte bueno y hay bastantes proyectos de demostración en esto pues no somos nuevos tampoco pues hay por ejemplo desde el año 2006 desde el año 2008 pues hay funcionando en la red eléctrica pues hay hay cables superconductores funcionando además con un buena ciudad de lugar buenos resultados desde el punto de vista técnico y hay un montón de proyectos en el mundo que están representados en este gráfico aquí se representa por la corriente en kilomperios y aquí la tensión de fase y la mayoría son de la mayoría son pues de algunos cientos de metros este ejemplo este ejemplo es muy característico de es un cable es un cable de 138 kilovoltios 600 metros que es para alimentar está en nueva york pues para permitir la ampliación de la potencia sin aumentar pues la obra civil asociada otro proyecto igual más cercano pues es en alemania en la ciudad de es en un proyecto que se llama ampacity y que es de un kilómetro de longitud en este caso pues está está en la red de distribución y en este caso el objetivo pues es repotenciar unas instalaciones urbanas evitando centros de transformación porque los superconductores no tienen resistencia eléctrica no tienen disipación y tiene otra ventaja muy importante que no tiene caídas de tensión que también exige muchas veces pues poner pues con un mayor grosor de que daría falta únicamente por calentamiento y bueno en el futuro pues y con el fin de aprovechar mejor las energías renovables pues en alemania esto es alemania pues normalmente pues la gente la generación con renovables es en el norte donde están por los grandes parques de de eólica marina y normalmente por los grandes consumos están más bien en el sur que es donde están pues las grandes ciudades tipo tipo munich y para poder aprovechar bien esta generación con energía renovables pues es necesario conectar es necesario unos grandes corredores para el transporte de energía eléctrica pues que conecten el norte con el sur en en el caso de alemania y también pues se plantea se plantea también hay un proyecto que se llama de serte que plantea lo que es el lo que es la producción la producción de electricidad en la zona con energía solar y pues en la zona donde hay donde hay donde hay más sol que es en el desierto y luego unirlo con los puntos de consumo que están en europa pues a través de unas redes de conexión eléctrica pues que actualmente no existen no tienen capacidad para llevar esas grandes potencias entonces esta idea pues de producir energía fotovoltaica en el desierto pues requiere pues un despliegue de una red de transporte eléctrica de larga distancia es más la tecnología de corriente alterna convencional no sería económicamente viable para grandes distancias pues presenta dificultades y tendría que ser en corriente continua eso es bueno para los superconductores porque funcionan mejor en corriente continua Entonces a la hora del despliegue pues de estas de estas grandes redes de transporte que al final lo que permiten pues es aprovechar mejor las energías renovables pues hay varias alternativas pues una primera podría ser pues utilizar lo que son líneas aéreas por ejemplo en líneas de 6,4 gigahertz de capacidad y más o menos 800 kilovoltios en corriente continua pero esto tiene un gran impacto visual requiere de unas torres pues de un tamaño enorme luego en sistemas sistemas soterrados con cable pues tienen menor impacto visual y permiten enterrar las líneas con sistemas resistivos convencionales pues son necesarios corredores de 11 metros con sistemas superconductores por contra se puede conseguir lo mismo en 5,5 metros Entonces bueno un poco para mostrarlo pues esto sería esto en la izquierda pues sería un sistema de cable enterrado basado en conductor resistivo convencional y este sería pues el sistema convencional entonces como se ve pues tiene un impacto mucho menor sobre las zonas de paso luego no solamente bueno la ventaja que tenemos de utilizar la superconductor no la tenemos solamente en el menor impacto en la mayor compacidad lo tenemos cuando cuando tenemos cuando tenemos determinadas condiciones longitudos suficientemente suficientemente grandes también tenemos también tenemos menores pérdidas en superconductora al final no tenemos resistencia eléctrica lo que sí que tenemos es un consumo de potencia para mantenerlo refrigerado pero según nuestras estimaciones pues a partir no solo a nuestras estimaciones sino a las estimaciones de fabricantes de cable como un examen pues a partir de distancias de 50 metros pues tenemos una reducción de pérdidas significativas luego paso ahora del bloque de la superconductividad al bloque del hidrógeno pues el hidrógeno se puede utilizar como vector energético la electricidad misma es un vector energético la electricidad tiene muchas ventajas pero tiene el inconveniente de que es difícil de almacenar el hidrógeno pues el hidrógeno pues reacciona con el agua y permite liberar la energía química que tiene almacenada y además en esta reacción pues no se libera no se libera dióxido de carbono entonces es una combustión de alguna forma mucho más limpia también entonces tenemos dos posibilidades podemos directamente pues es igual que se ha quemado otro combustible o se puede también utilizar el hidrógeno para producir electricidad en lo que se llama una pila de combustible es como una pila es como una pila convencional lo único que se está aportando desde el exterior se estaba aportando pues el hidrógeno y el oxígeno pues para para producir la electricidad en corriente continua entonces hay que decir que el hidrógeno pues hoy en día se utiliza no es hoy en día pues no se puede decir que sea algo limpio en absoluto porque bueno en cuanto a su producción pues podemos ver que un 43% procede del gas natural 20% de mazcas de petróleo 18% del carbón y solamente el 4% se produce a partir de agua por electrólisis luego en cuanto al consumo pues en su mayoría se utiliza para la producción de amoníaco un 61% para procesos de refinado de petróleo producción de metanol y en otros procesos industriales típicamente nacerías sin embargo la unión europea está mirando hacia el hidrógeno como vector energético para ayudar a aprovechar las energías renovables debido a la capacidad que tiene de poder almacenarse entonces en cuanto a lo que nos afecta hay un proyecto dentro de dentro de del marco del pacto verde europeo que se llama green spider y que lo que pretende pues es desarrollar una red de producción de hidrógeno verde y de distribución pues por Europa entonces sería un poco aquí me equivoco entonces consistiría un poco pues en producir pues con energías renovables donde hay mayor recurso y luego pues hay transportar pues de diferentes maneras pues a través de gasoductos o lo que sea pues a los sitios de los sitios de consumo y con todo esto pues se pretende reducir las emisiones en 200.000 toneladas por año en las emisiones de agua y lo que se pretende pues también es utilizar infraestructuras gasísticas pues para distribuir este hidrógeno pues actualmente aquí se ven en pequeño en azul y en morado pues en las infraestructuras de gas actualmente existentes y el plan que hay pues es es crear pues estos corredores para el transporte del hidrógeno entonces bueno y ahora vamos a la tercera parte de la presentación que es la hibridación entonces el hidrógeno necesita ser almacenado entonces hay muchas opciones para el almacenamiento se puede se puede almacenar como gas comprimido como gas frío comprimido y luego en diferentes maneras pues más o menos complejas absorbido en determinados materiales nosotros nosotros la que a la que nos interesa a nosotros es el tras es la licuación del hidrógeno almacenarlo en forma de hidrógeno líquido que eso es una forma muy eficiente es por ejemplo no es algo completamente novedoso por ejemplo el gas natural para el transporte pues se utiliza se utiliza gas a presión normalmente en los gasoductos pero para transportarlo por mal pues si que se utiliza generalmente gas natural licuado se exporta en pues en grandes buques metaleros luego hay estaciones de regasificación en los puertos donde se donde luego se inyecta pues en las en las redes de tuberías entonces ¿por qué tiene interés para nosotros? pues porque a presión atmosférica la temperatura de ebullición del hidrógeno líquido son 20 Kelvin entonces da la casualidad que es una temperatura muy adecuada para el uso de superconductores de alta temperatura y de media temperatura como el diboruro de magnesio entonces un poco nosotros lo que proponemos tenemos nuestro cable superconductor que estamos desarrollando entonces podemos utilizar hidrógeno como refrigerante hidrógeno líquido y de esta manera tenemos una línea en la que podemos transportar no solo electricidad energía eléctrica sino transportar también hidrógeno líquido que es energía química y bueno pues un poco es esto lo que quería contar y bueno espero que os haya resultado interesante y por lo menos os haya acercado un poco al mundo de la superconductividad y de los cambios y de los cambios que nos han dado que nos han dado a ver que nos han dado